Señoras y señores, bienvenidos una vez más a El Otro Castillo. Les habla Tulio Ramírez y volvemos una vez más con Happy Wheels en un nuevo episodio de este alucinante juego lleno de sangre muerta, destrucción, tripas y desmembramientos varios en una serie de carreras de obstáculos. Y una vez más vamos a jugar los 10 mejores juegos correspondientes a esta semana. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal, a las redes sociales y puedes comunicarte de la manera que tú quieras para así saber tus comentarios, tus opiniones y si quieres mandarme un dibujo lo puedes hacer. Sin embargo, vamos a prepararnos para jugar los mejores juegos de esta semana. Vamos a ponerlos en rating, actualizamos y aquí vienen los juegos del día de... Ok, hay un error, vamos a probar otra vez. Acaba de ocurrir un error. Vamos a probar otra vez. Parece que ya cargó. No. No, vamos a ponerlo por rating otra vez. Volvemos a probar y si no, jugamos lo que tenemos aquí. Ajá, listo, ya cargó. Tenemos, vamos a probar los 10 mejores juegos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Terminamos con Can You Survive? Pero empezamos con Super Mario Demo. Vamos a ver qué tal le va a este juego. Y salió, disculpen esa, salió esa pequeña barra. Vamos a ver cómo es esto. ¡Ajá! Vamos a jugar Mario. Vamos a ir poquito a poquito. Eso es. Revelame algo. No me revela... No me revela sino un rompimiento de cuello. Vamos otra vez. Vamos a reiniciar el nivel. Me acabo de quebrar el cuello de una manera estúpida. Así que aquí vamos. ¡La-ra-ra! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! Empezando el juego y ya estoy quebrándome el cuello como el propio tarado. Así que vamos a probar otra vez. Esta vez con más cuidado. ¡Wap! Eso es. Eso es. Aquí vamos a hacer el gusanito. El gusanito antes de reventarme el cuello. Muy bien. Y... Vamos. Está lindo el nivel, ¿eh? Pero no me parece que sea correcto que sea tan corto. Bueno, es una demo, pero... Creo que es como mucho, ¿eh? Aquí vamos. Eh... Toca la... Toca la... 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 Amarilla para ganar. Listo. Esto solamente fue una demo. Ya me imagino que más allá no había nada. Así que vamos otra vez al menú. Muy bien. Terminado la demo. Estaba muy lindo. Sí. Creo que el juego va a ser interesante. Vamos a probar con Blockfall Challenge. ¿De qué se tratará esto? Estoy preparado. Muy bien. Vamos. Ah, tengo que comenzar. No, 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 no. Qué estúpido. Vamos a volver otra vez a empezar. Corro hacia... Ajá. Hacia arriba. Es que... Tengo que caer. Vamos, vamos. 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 Ok. Ole, ole. Llega, llega. No, no, no. ¿Por qué? Porque no llego a la zona segura. Vamos otra vez. Vamos otra vez a la zona segura. Excelente. Rápido, 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 rápido. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ta. Vamos. No. Estuve cerca. Estuve cerca. Vamos. Estuve cerca. Esta la paso. Esta la paso. Muy bien. Vamos. Rápido, rápido. Como los campeones, como los meros machos. Brinca acá y listo. Esta estuvo fácil. Sencillamente me empecé a morir como el propio tarado. Vamos a probar con Dying Light. Llega a la casa segura más próxima. Dying Light está basado en un juego que acaba de salir. No. Eso es. Mátalo. Está basado en un juego que acaba de salir para PC, PlayStation 4 y otras más. Y déjame pasar, desgraciado. Déjame pasar. Muy bien. Déjame pasar. Sí parece. Aquí está el zombie. Vamos. Aplástalo. Aplástalo. Ok. Por poquito y me das el tiro, eh. Excelente mierda. Me encanta este juego. El juego me encanta. Going mad. No. No estoy. No estoy loco. No estoy loco. Me dejo caer. Bajamos por acá. Haciendo parkour. Muy bien. Parkour. Vamos. Listo. Llegamos a la zona segura. Estuvo lindo. Estuvo lindo. Dying Light salió para PlayStation 4 y PC y creo que Xbox One. Y está bastante entretenido. He visto videos al respecto. Vamos a ver. Happy Wheels Games 1. ¿De qué se tratará esto? Ok. Primero, lanzamiento de espadas. Vamos. Agarramos. Muy bien. Qué jugador. Siguiente. Dispara la botella. Vamos. Sube. Sube el brazo. No. Eso es. Agarra. Agarra. No. Agarra la botella. Vamos. Agarra. Ay. Se quedó muy atrás. Vamos a volver a probar otra vez. Está lindo. Está lindo. Ahí comenzó. ¡Nyao! Excelente. Headshot. En la cabeza. Vamos al siguiente turno. Lanzamiento de botella. Puta. Siguiente intento. Muy bien. Qué jugador. Rob swing. Rob swing. Me agarro. Cuidado con el rob swing. Cuidado con el rob swing. Me dejo caer. Agarrate. Muy bien. Siguiente. Hay que agarrar eso. Hay que agarrar eso. Fuera. Abajo. ¡Nyao! Muy bien. Qué jugador. Me dejo caer. Y la siguiente es caída de pequeñas pelotitas. Cuidado. No te fractures la columna. Eso es. Muy bien. Vamos. Come on. Vamos a ir cayendo. Cuidado con la pierna. No te fractures. Ok. Caída de cohetes. Caída de cohetes. Muy bien. Excelente. Vamos. Muy bien. Qué jugador. Qué sigue. No. No, 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 no. Spike fall. Spike fall. No. Tan cerca. No, 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 no. Esto lo tengo que volver a intentar. Esto lo tengo que volver a intentar. Esta la gano sí o sí. Ok. Primero. Nyah. Puta. Vamos. No. Otra vez. Otra vez. Lo estábamos haciendo bien. Lo estábamos haciendo bien. Este juego sí me encanta. Vamos. Agárralo. No. Se quedó atrás. Nyah. No. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy empezando a fallar? Vamos. Otra vez. Aquí vamos. Esa está lista. Ahora viene la botella. Vamos. Agarra. Muy bien. Qué jugador. Ahora viene el Rob Swing. Viene el Rob Swing. No, 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 no. Au. Me morí. Me fracturé contra la esquina de la pantalla. Esta la tengo que ganar. Vamos. No. Agárralo. Muy bien. Ay. Otra vez. No puedo creerlo. Tan bien que estaba. Y ahora esto. Vamos. Vamos. No. Eso es. Esta sí me gustó. Lo que hay que hacer es tumbar a la vieja. Ahora la botella. Puta. Y esa me quedó más lejos. Ok. Yo como que si fallo esta voy a editar hasta que llegue el Rob Swing. Vamos. Puta. Vamos. No, no, no. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Vamos. Otra oportunidad. Esta está demasiado buena. Esta la tengo que ganar sí o sí. Ok. Cuidado. Ahora sí. Ya estamos listos. No. Vamos. No. ¿Qué me pasa? Por Dios. ¿Desde cuándo estoy cometiendo estos epic face? ¿Va? También que me... Mira. También que me... Estaban saliendo. Ahí está. Directo en la jeta. Vamos. Siguiente. La botella. Vamos. No. Vamos. Quedarlo en Gordon. Muy bien, señoras y señores. Vamos a pausar la grabación y volveré cuando esté en él en la caída de picos. Ya vuelvo. Ok, señoras y señores. Ya pasamos el... El rope swing y creo que voy a morir otra vez. Creo que voy a morir otra vez. No, no, no. Échate hacia atrás. Vamos. 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 ¡Victoria! Finalmente. Nos tienen la cantidad de... No tienen idea de la cantidad de intentos que tuve que hacer para poder vencer este juego. Pero este juego estuvo excelente. Se merece estar entre los 10 primeros. Vamos al siguiente juego. En este caso será Rope Swing Colors. Vamos a ver de qué va. Estoy preparado para los Rope Swing. Muy bien. Vamos a ver. Aquí vamos. Vamos. La, 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 la. Muy bien. ¿Qué jugador? No, 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 no. Posiciónate. Posiciona. Muy bien. Excelente. Muy bien posicionado. Ok. Vamos a tener cuidado. No me voy a dejar caer todavía. No me voy a dejar caer. Muy bien. Excelente. Aquí. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado. Cuidado. Déjate caer. ¡Victoria! ¡El primer intento! Por un momento pensé. Ya me veía con la cabeza empalada. Ya iba a perder todas las ideas con empalamiento. Ahora viene Grabbing Jumps. Esta es una demo. Vamos a ver de qué será. Ajá. Puedo elegir un personaje. Vamos a elegir al abuelo. Agárrate. No. No estuve preparado. No estuve preparado. Vamos a intentarlo otra vez. Me agarro. Me agarro. Agárrate. No. Agárrate. Muy bien. Este juego me encanta. Lástima que es una demo. ¡No! Otra vez. Otra vez. Este juego está bueno. Este juego está demo. Y lo voy a... Y voy a poder con el abuelo. Vamos. ¡No! Otra vez. Bueno. El abuelo no. Vamos a cambiar de personaje. Vamos a probar con... Vamos a probar con este. El campeón de las caídas. Y acaba de perder el brazo. Otra vez. Otro cambio. Vamos a probar con... Vamos a probar con el ciclista. Vamos. Eso es. Muy bien. No. Agárrate. Agárrate. Puta madre. Otra más. Otra por tu unidad. Otra por tu unidad. Vamos a probar con la abuela. Hola. No. No tuvo chance siquiera. Otro. Hasta lograrlo. Vamos. Vamos a probar con... El motorizado. El motorizado. Ni siquiera llegó. Otra vez. Vamos. Otra vez. Este juego si está divertido. El viejo. El viejo. No. No tuvo chance siquiera. Otra vez. Vamos a probar con... Pa-pa-ra-pa. Pa-pa-ra. Pa-pa-ra-pa. No. No te sueltes. Y perdió el brazo. El aventurero no pudo. Vamos a probar con Santa Claus. No. Santa Claus. Va a perder el brazo. Y todo por culpa del menú que se me abría. Vamos a probar con... Este. Y no tuvo chance siquiera de agarrarse. No. Olvídenlo. Vamos a probar con uno. Vamos a probar con el anciano. Con el anciano tenemos que ganar. No, señor. Otra vez. Eso es. Vamos a esperar a que agarre impulso. Muy bien. No, señor. No. Mala. Mala mía. Agárrate. Y sal volando. Agárrate. Y sal volando. Agárrate. Y sal volando. ¡Olé! ¡No! Estuve tan cerca. ¡No! Estuve tan cerca. Otra vez. Otra vez. Estuve tan cerca. Siento que puedo. Vamos. ¡Nya! Muy bien. ¿Qué jugador? No. No. Agárrate. Y perdió el brazo. Otra vez. Otra vez. Vamos. Que sí se puede. Este juego está bueno. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Este juego está demasiado de pinga. Vamos. Sí se puede. Y me fui para atrás como el propio huevón. ¡Vamos! Aquí vamos. No. Mala. Vamos otra vez. Otro intento. Otra oportunidad. Muy bien. ¿Qué? No, no. Agárrate. Puta. Otra vez. Otra vez. ¡Ah! Vamos. Agárrate duro. Que sí puedes pasar. Agárrate. Que sí puedes pasar. Mira con el codo. Mami con los codos. ¡Olé! Puta. El anciano. El anciano. Hace lo que hace el anciano. Se fractura un bracito. Y se muere como un huevo. Ahí viene. Ahí viene el anciano. Abuelito dime tú. ¿Por qué tienes complejo, Ekfaquir? Abuelito dime tú. ¿Por qué se te rompe el bracito? Excelente. Vamos. No. ¡Muy bien! ¡Qué jugador! Y no tuvo impulso. Vamos. Agárrate. Ok. Estoy cerca. Estoy cerca. ¡Sí! ¡Por fin! Ustedes no tienen idea. Si el del juego de Happy Wheels Games fue difícil, este fue horrible. Sin embargo, lo logré. Ya. Todas las partes que morí las edité. Y ustedes no la van a ver. Este video a lo sumo durará poquito. Pero ustedes no van a ver la cantidad de muertes tan grande que he tenido. Muy bien. Juego dejado atrás. Vamos a jugar con... Imposible 99%. Vamos a intentarlo. ¡Aquí vamos! ¡Joder! ¡Joder! ¡A la primera! ¡Qué imposible! ¡Qué imposible! ¡Qué imposible! 99% imposible. ¡Miii! Destruido. Vamos con Matrix. Vamos a ver cómo es este. ¡No! ¡Defiéndete! ¡Muy bien! Bueno, me corté. Me corté el escroto. Pero al menos sobreviví. Ya ahora sí, después de una racha de derrotas, ahora sí vamos rápido. Salva a tu hijo versión 2. ¿En qué consistirá? ¡No! ¡No te lo lleves! ¡No te lo lleves! ¡Wop! No pude. Vamos a intentarlo otra vez. ¡Fuera! ¡Ups! ¡Aquí vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡No! Hay que ser demasiado veloz. ¡Agarra! ¡Dispara! ¡Uy! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Vamos! ¡No! ¡Mate al hijo! ¡Mi hijo! ¡Lo acabo de asesinar! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ni siquiera se le aproximó! ¡Vamos! ¡Mierda! Se llevó un recuerdito en su cráneo. ¡Vamos! ¡No voy a... ¡No! ¡Mierda! ¡Asesine a mi hijo otra vez! ¡No! ¡No voy! ¡A rendirme! ¡Siempre asesino a mi hijo! ¡Eso demuestra que quiero ser papá! ¿Verdad? ¡Mira! ¡Misu! ¡Siempre le doy es a mi hijo! Bueno, al menos le di un conquito con el mango, ¿eh? ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ya era hora! ¡Ahora sí lo maté! ¡Ah! ¡Victoria! Vamos al siguiente, que creo que es el último. El último de los 10 mejores. ¡Can you survive! ¡Muy bien! ¡Vamos a probar con el abuelo! ¡El abuelo lo hizo excelente! ¡No, no, 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 no! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Al primer intento! ¡Con un brazo menos! ¡Pero sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Aaah! Muy bien, señoras y señores, hasta aquí llegó mi amor. Estos fueron los 10 mejores videojuegos de la semana de Happy Wheels. Espero que les haya gustado. Y ya sabes, si quieres mandarme un comentario o sugerencia, o si quieres mandarme algún dibujo, lo puedes hacer a cualquiera de mis redes sociales o a través de mi correo electrónico que ves en la descripción del video. Y ya sabes, cuento contigo, porque contigo es que este canal, El Otro Castillo, seguirá creciendo rumbo y veloz hacia el poderío absoluto de YouTube. Nos vemos en la próxima edición de Happy Wheels. ¡Adiós! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Quiero vivir! ¡Quiero lograrlo! ¡Quiero poder sobrevivir! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! ¡Quiero vivir! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay! ¡No! ¡Desuelto! ¡Se me van los dedos! Y se murió.